Entrada 741021 Quizás en esta estación se haya la clave de los auténticos objetivos del Grupo 935 Todavía lo confío en mis extraños aliados, pero son muy groseros Ah, estoy divagando ¿Quién habría pensado que el teletransportador era capaz de hacer viajes en el tiempo? ¿Cuántas estaciones tendrá este grupo? ¿A dónde fue a parar a esa niña? Solo el tiempo dirá qué nuevas preguntas nos aguardan en este cine de los malditos ¿Quién no pagó el recibo? ¡Encontré una piedra! ¡Genial! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No tengo munición. Quizá debería beber sin más. Orinar a alguien. Orinar a alguien. Otra piedra, pero nada de vodka. ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, ese click otra vez! ¡Munición! ¡Gracias! 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 ¿Oyeron esa voz, muchachos? ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo muy poca munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Un trago por la bomba atómica! ¡Hey! ¿Dónde está la munición? ¡Suscríbete! 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 ¡Es un clásico! ¡Dimo tener buena puntería! ¡Gracias! 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 ¡El último pedazo! ¿Me gané algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo poca condición! ¡Estoy borracho! ¡Jaiganme sus almas! ¡Mi alma no te gustará! ¡Seguro que sabe a la boca! ¡La boca! ¡No tienes alma! ¡No tienes alma! ¡No! ¡Sin tocar! ¡Me gusta! ¡Polición máxima! ¿Por qué peso tanto? ¡No! 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 Esto es como esperar en la fila del baño... ...justo lo que necesito. ¡Suscríbete! 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 ¡No pueden con un soviético borracho! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué nadie se preocupa por mi munición? ¡Más balas, más bebidas! ¡Esto no está tan mal! ¡Más balas, más bebidas! ¡Esto no está tan mal! ¡No está tan mal! ¡Huele horrible! ¡Igual que mi cuarta esposa! ¡A ver, Anita! ¡Linda y olorosa! ¡Extraña combinación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Polición máxima! Justo lo que... ¿Se acabó el descanso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tengo trabajo! ¡Ahora estás muerto! ¡Pero ya estabas muerto antes! ¡No tengo trabajo! ¡Pero ya! ¡No estamos mal! ¡No tengo trabajo! ¡Pero ya está! ¡Pero ya está alguien! ¡No tienes que 먹 Rosario! ¡Suscríbete! ¿Sabes cómo se dice muerte en ruso? ¡Yo sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mono! ¡Ságanme sus almas! ¡Ven, perrito! ¡Tengo vodka para ti! ¿Ves cómo se dice el muerto de brusa? ¡Yo sí! ¡Tengo pelo en la boca! ¡Polición máxima! ¡Polición máxima! Justo lo que me recetó el doctor. ¡No! ¡Polición máxima! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Creo que no son Mister Lucian Mono! ¡Estoy rodeado de monstruos! ¡No puedo creer que funcione! ¡Gracias! 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 ¡Fuerran perros infernales! ¡Gracias! 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 ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Ves lo que pasa cuando tocas a Nicolai? Vete al carajo. Vaya, me sentaré aquí a tomar una siesta. Estaban aquí y ahora ya no están. Así es la vida en... ¡Ah, la mierda! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, la mierda! ¡Ah! 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 ¡Ah!